Soy Dante Delgado y quiero ser senador para trabajar por Veracruz, para defender el Estado de Derecho, para recubrar el orden y la seguridad. Quiero ser senador para defender a nuestra tierra en el Senado, para que nos den el lugar que merecemos, para que Veracruz recupere su grandeza. Quiero ser senador para que los veracruzanos recuperemos el bienestar, la paz y la felicidad. Quiero que a Veracruz le vaya bien, por eso quiero ser senador. Dame tu confianza. Este primero de julio, vota Movimiento Ciudadano. Gracias. Gracias.